Hola que tal y bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Andy y en este vídeo vamos a hablar sobre las notas de los jugadores en esta final de Champions League que vivimos entre el Liverpool y el Real Madrid Bueno ya hice vídeo, lo pueden ver acá sobre el análisis un poco de esta final En este vídeo vamos a hablar sobre las notas de cada jugador que jugó en esta final Vamos a poner de 0 a 10 10 claramente mejor, 0 peor Y empezamos con el Liverpool en el arco con Alisson Bueno Alisson, a ver, como ya saben y vieron el partido, también mi análisis seguramente El Liverpool tuvo muchas chances en este partido y el Madrid casi ni llegó al arco de Liverpool Por eso Alisson tampoco tuvo muchas actuaciones en esta final, no recibió mucho la pelota En el gol que recibió no pudo hacer mucho, fue mucho error ahí de la defensa Por eso Alisson, difícil ponerle una nota, yo le pondría un 5 O sea, ni bien ni mal porque no pudo hacer nada en el gol y casi no tuvo que atajar una pelota Así que un 5 para Alisson, neutral, regular Después empezamos con Robertson, la izquierda Empezó bien el partido en realidad, defendió bien Pero contra Valverde tuvo un carrilero por la derecha, un mediocampista que juega muy bien de carrilero Muy bueno y en el gol no volvió rápido, o sea, en el gol que recibió el Liverpool no volvió rápido a defender O sea, un partido regular en realidad a Robertson, solo que en el gol no volvió rápido a defender Por eso a Robertson le tengo que poner un 4, o sea, mal Porque en la ocasión decisiva de esta final estuvo mal Robertson Así que le tengo que poner un 4 Al lateral derecho Alexander-Arnold me gustó en realidad mucho, sobre todo en el primer tío También en el segundo subió mucho, tuvo muchas ocasiones adelante Pero la puntería, muchas veces 3, 4 tiros y centros que de verdad se fueron altísimos o muy desviados Contra Vinicius en realidad defendió bien, no tuvo ningún error grave ahí Pero en el gol también se olvidó Vinicius en sus espaldas Así que a Alexander-Arnold tengo que poner un 4 también O sea, los dos laterales, si no hubieran tenido ese error en el gol O sea, hubiera sido una actuación más o menos regular De Alexander-Arnold un poco mejor quizás Pero en el gol que recibieron, bueno, estuvieron mal Por eso le tengo que poner a los dos un 4 Después, con Atei me gustó mucho en realidad Estuvo muy fuerte, defendió muy bien, sobre todo en el primer tiempo me gustó Claro, en el gol que recibieron, todas las defensas están mal Pero a Conatel le pondría un 5, estuvo regular Igual que Van Dijk, no hizo error grave Por eso también le pondría un 5 a Virgil Van Dijk Después, medio campo, a ver, Fabinho No estuvo mal en realidad Defendiendo estuvo más o menos bien Pero, claro, después del segundo tiempo Se sacó una amarilla O sea, no pasó mucho más con Fabinho Tuvo también la pelota, controló bien el medio campo Defensivamente Pero, bueno, tampoco fue una actuación notable de él Por eso también le pondría un 5 Henderson no pasó mucho también En el segundo tiempo también lo tuvo que sacar Para poner más ofensivo el equipo No estuvo mal tampoco en los pases En el primer tiempo se movió bien También por la derecha Ayudando también un poco a las espaldas a Alexander-Arnold No estuvo mal Henderson Pero, claro, lo tuvo que sacar Por eso Henderson Quizás le pondría un 6 Porque algunas ocasiones estuvieron buenas también en el ataque Tiago Yo le pondría un 7 No estuvo mal, estuvo bien en realidad Un 7 Muy bueno en los pases Por ahí, claro, un pase no acertó Pero no estuvo mal Tiago Claro, lo sacó al final en el 77 Porque tenía que poner más ofensivo El partido, un 4-2-4 Terminó jugando Liverpool Pero en realidad los pases estuvo muy bien Tiago Podía ser quizás más determinante Eso sí Pero quizás también por sus molestias Puede ser también que no estuvo al 100% Pero me gustó Tiago Me gustó un 7 Después Luis Díaz El colombiano En realidad empezó agresivo Empezó bien el partido en los primeros minutos Pero Con los minutos Y sobre todo después del segundo tiempo Se apagó mucho Y eso sobre todo Porque Carvajal Porque Carvajal defendió muy bien Así que Luis Díaz Le tengo que poner un 3 o un 4 Quizás Un 3 o un 4 O sea, estuvo mal al final Porque Yo me esperaba más de él Yo me esperaba que iba a sorprender a muchos Porque Desde que llegó Liverpool O sea, todas las actuaciones de él Sobresalientes Impresionantes En esta final me decepcionó en realidad Porque yo pensaba que iba a sorprender a muchos Con su juego Valiente también Muy atrevido Pero prácticamente no tuvo chances Luis Díaz Por eso le pondría quizás un 3,5 Después Mané En el primer tiempo tuvo una chance Buena Estuvo bien Como falso 9 Bajaba mucho Y recibió también la pelota por ahí Los pases también bien En el segundo tiempo menos Menos en realidad Por eso Mané Difícil ponerle una nota Pero yo diría un 6 Y después Salah En el primer tiempo Tuvo un par de acciones por la derecha Con Arnold Que jugaron muy bien También con Mané Ahí con Henderson Son buenos toques Ninguna chance clara Después del segundo tiempo Tuvo las claras Tuvo 3 claras Y quizás una bien clara Donde Courtois hizo un paradón O sea Salah No estuvo mal No estuvo mal Yo le pondría un 6 También a Salah O sea como ven No estuvo nadie muy mal Como ven O sea en las notas ven Que no estuvo nadie muy mal Pero tampoco muy bien Porque claro Faltó el gol Si hubieran hecho un gol Quizás ahí subía un poco Las notas Porque claro Goles son decisivos En un partido de fútbol Y no lo hizo el Liverpool Pero tampoco defendió mal Solo en una ocasión Por eso ahí ven Las notas no están mal Pero tampoco muy bien Los que entraron Los jugadores que entraron Casi ni le podría poner nota Diego Jota Quizás en el 65 Entró 25 minutos Jugó 25-30 minutos Jugó No pasó nada con Jota No pasó nada De verdad Estuvo mal En mi opinión Un 4 le pondría Después Firmino Y Keita Tuvieron unos 15-20 minutos Ahí difícil ponerle nota Porque Bueno no estuvieron mucho En el campo Pero Lo que hicieron No estuvo O sea No le ayudó mucho El equipo Firmino Quizás un poco más De agresividad Pero Keita Tuvo un par de pases malos Sobre todo En el final del partido Por eso A los dos También le podría Pondría un 3 O un 4 O sea Ni regular Porque En realidad Lo que tenían que hacer ellos Entrar al partido Y Reforzar la ofensiva Y tener muchas ocasiones De gol Y eso no pasó O sea Cambiar el partido Y hacer gol Y eso No lograron Por eso Un 3 O un 4 Por ahí Le pondría A estos 3 Porque Estuvieron muy Muy igualados Los 3 O sea No estuvieron bien No estuvieron bien Bueno Después El Real Madrid Bueno Empezamos en el arco Y bueno El arquero Fue el hombre del partido Men of the match MVP de este partido Courtois de verdad 9 paradas Increíbles Una más increíble Que la otra Demostró a todos De verdad Que es Actualmente El mejor Arqueo del mundo Claramente Estivó Courtois El belga De verdad Está en el mejor momento De su carrera Y Bueno Hay que ponerle La nota 10 Porque salvó Al Madrid De verdad Hay que decirlo Como es Courtois 10 El mejor jugador De este partido Un 10 A Courtois Empezamos con el lateral Derecho Carvajal Me gustó mucho Defensivamente Apagó a Luis Díaz Sobre todo En el segundo tiempo Por eso Carvajal Un 8 Le pondría Estuvo muy fuerte Quizás hasta Le pondría un 9 Porque De verdad Defensivamente No dejó pasar Casi nada Hasta le pondría Un 9 A Carvajal Si un 9 Mendy Lateral izquierdo Bueno Un par de ocasiones Se le fue Esala Por eso No estuvo tan bien Como Carvajal Por eso A Mendy Quizás Le pondría Un 6,5 6,5 Igual Está Bien Mejor que regular Después Los dos centrales Empecemos Con Alaba También estuvo Defensivamente Muy bien Los dos centrales Le pondría A los dos Quizás Un 7,5 7,5 Un 7 Está bien Un 8 Es muy bien Pero bueno Acá el decisivo Fue Courtois Y Carvajal Sobre todo También como Apagó a Luis Díaz O sea Pero defensivamente Estuvieron muy bien Estuvieron muy bien Por eso Bueno quizás A los dos Le pondría un 8 O sea Ya ven acá Voy cambiando mi opinión Mientras hago el vídeo Porque Claro Voy pensando A ver Cómo fue el partido Y las escenas Pensando en las escenas También Y claro Al final Si no recibís gol Y defendés muy bien Y no dejas Entrar ninguno Claro Fue mucho Courtois Pero la defensa también Entonces Si le pondría A los dos Un 8 Escriban ustedes En los comentarios Cómo pondrían ustedes Las notas Quizás ahí Ustedes Quizás tienen otra opinión Quizás Le pondrían un 7 O un 9 Mejor todavía Escríbanlo en los comentarios Y ahí los leo Después Casemiro Estuvo mejorando mucho Su partido O sea Sobre todo en el segundo tiempo Subió más Su nivel defensivo No dejó pasar más nada Por eso Casemiro Un 8 También Le pondría Porque defensivamente Estuvo muy fuerte Después Kroos y Modric En los pases Estuvieron bien hoy Impecables Sobre todo saliendo Saliendo con la pelota También tuvieron Buen control Tranquilizaron también En las fases En las fases Que Liverpool Estaba apretando bien Cuando salía el Madrid Con la pelota Podían tranquilizar Muy bien El partido Kroos y Modric Por eso Los dos Les pondría Un 7 Estuvieron bien Los dos No sobresalientes Pero estuvieron bien Después Vamos a Valverde Que me gustó mucho Valverde Impresionante Cómo corría Por todos lados Sobre todo Por la derecha Su conducción En la pelota Es impresionante De verdad Sorprende mucho También Es su velocidad Sorprende O sea Es muy rápido Para un centrocampista De verdad Impresionante La fuerza Que tiene el físico Y no se cansa No se cansa O sea Sigue corriendo Y hizo la asistencia Del gol Bueno No sabremos Quizás Si fue a propósito O no Parecía más Un tiro al arco Pero le salió Magnífico Y por eso Valverde Le pongo un 9 Sobresaliente Buenísimo Después Vamos a Vinicius El goleador De la final No fue una actuación Notable De Vinicius De verdad O sea Se esperaba mucho más En el primer tiempo Tuvo una ocasión En el área Donde pasó A los defensores Hizo un cañito Por ahí Y casi llegó al gol Pero si no No pasó mucho Ofensivamente Pero en el gol Estuvo bien parado Estuvo muy bien parado Por eso Vinicius Hizo el gol Le hicieron la final Por eso Le tengo que poner Un 8 Si no Hubiera hecho el gol Quizás le hubiera puesto Un 6 Les digo la verdad Pero Como dije antes El fútbol Se decide con goles Y Vinicius Hizo el gol Entonces Le tengo que poner Un 8 Porque fue Fue decisivo Después Karim Benzema La estrella De este Real Madrid Karim Benzema Que los llevó A esta final Sobre todo Sobre todo A ver Karim Benzema Por su experiencia Y por Por su Actuación En el campo O sea Muy importante Para este Madrid Es capitán Con nuestra Marcelo Y por eso Muy importante Para este equipo No fue su mejor Partido Es verdad Tuvo muchas chances En el Claro En el primer tiempo Hice ese gol Que al final No valió Por posición adelantada Pero Jugó todo el partido Y Yo le pondría A Benzema Un 6 O sea Un poco mejor Que regular No estuvo mal No estuvo mal Pero no fue Una actuación De verdad Notable O sobresaliente Por eso Para Benzema Un 6 Está bien Está bien Un 6 Después A los jugadores Que entraron En el Madrid No les puedo poner Notas Porque Kamavinga Entró en el 86 Después Ceballos En el 90 Y Rodrigo Ya En los últimos Segundos Minutos Del partido Por eso Ahí no les puedo Poner notas Porque fueron Pocos minutos Así que Al final Estas son mis notas A los jugadores De esta final Escriban en los comentarios Si están De mi opinión O le pondrían Otras notas A los jugadores Ya ven En el Liverpool Ni puse notas Muy malas Pero tampoco Muy buenas Muy regulares Porque claro Tuve muchas ocasiones De gol Pero no hicieron gol Pero defensivamente O sea No dejaron pasar Casi nada Pero recibieron un gol Entonces Más o menos Ahí en el medio Muchas notas De 3 4 5 6 Una de 7 Quizás Acá de Thiago Pero así Todo Más o menos En el medio Y en el Madrid Muchas notas Muy buenas Porque claro Defensivamente Impresionantes Y adelante Muy efectivos Así que bueno Escriban en los comentarios Que notas Pondrían ustedes Y bueno Ahí nos vemos En los próximos videos Un abrazo Chau chau